Cuentan por ahí que en México, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo hubo una fuerte epidemia que le quitó la alegría al pueblo entero. Conozcan al Dr. Tequila, hombre sabio y bondadoso. Muy querido en el pueblo porque cura lo incurable y anima los corazones de cada mal que le nace. Al Dr. Tequila le encanta la comida, especialmente el mole con arroz. Para él, tomarse un tequilita a mediodía es un ritual que nunca abandona. Una mañana, el pueblo se llenó de estornudos y malestar por todas partes. El Dr. se preguntaba por qué había tantos pacientes que pálidos e impacientes esperaban en su consultorio. Había llegado la comida tan desesperada. Él era el único en el pueblo que aún conservaba el apetito. Justo su izano devoró su comida y bebió de golpe su tequilita. Pero entrada la noche, la epidemia avanzó. Los pacientes desesperados acudieron al Dr. ¡Toc, toc! Tocaban fuertemente la puerta. El Dr. busca entre fórmulas y remedios algo que pudiera aliviar este extraño mal. Y de repente... Tequila. Abre las puertas y ofrece un caballito a los pálidos y desesperados enfermos. Cantan gustosos los gallos. El pueblo se alegra. Contentos y sanos brindan por la alegría de despedir a tan malos días. ¡Gracias! Música Gracias.